Amigos me encontré con otra clienta feliz y contento como cada semana tenemos muchos clientes que vienen nos visitan de otras partes de san diego el día de hoy me encuentro aquí con la señora Patricia como está muchísimas gracias por visitarnos desde donde nos está visitando usted desde Oceanside y cómo fue que usted se enteró de 905 AroOption cada martes y viernes a las diez y media hasta que termine muchísimas gracias por su apoyo y por YouTube también muchísimas gracias esta es su primera vez que viene aquí verdad no pero nos vio en Facebook y en YouTube que le podría usted decir a la audiencia que tenemos de Facebook y de YouTube que les podría usted recomendar de 905 AroAction pues que vengan que estén muy bien buscados para que de mi lado los venga a encontrar así así es la escuché usted muy bien usted busca carros donados carros reposeídos al mejor precio posible venga aquí a 905 AroAction y usted va a estar feliz y contento como la señorita que nos visita desde Oceanside muchísimas gracias por su preferencia se queda usted aquí en su subasta sí y estuvo muy buena la comida también la tocó comida hoy eso estuvimos festejando estamos festejando nuestro quinto aniversario cinco años de servicio a la comunidad y eso te lo debemos a ti y a usted que viene y hace esto posible le agradecemos su preferencia en nombre de todo el equipo el día de hoy me toca decirle a usted gracias y gracias por irnos a cuidar hasta pronto y nos vemos aquí en 905 AroAction y a y a la gente de facebook y a la gente que está en youtube también muchas gracias por seguirnos gracias por estar ahí pendiente de nosotros recuerden una vez más estamos aquí en 105 la subasta que está atrás y todo el 7 y 9 no está inmensa Véngase para acá, 5 años me dicen fácil señores Pero 5 años con mucho sacrificio Y muchas ganas de servir a todos ustedes Le agradecemos A todos ustedes Y también vamos a dar una cordial bienvenida A una casa más de donaciones Que nos están dando La oportunidad y esa confianza De que le vendamos Ellos son Cars for Kids Ellos señores nos están dando también A partir de este día tenemos donaciones De ellos también más Una más que se une a nosotros A la gran equipo de 905 Gracias a la gente encargada por supuesto En esta organización Un placer para todos nosotros Trabajar para ellos Y gracias al equipo de 905 Y a todos ustedes por supuesto Dios nos le bendiga Seguimos con la venta señores Y espérense que va a haber muchas sorpresas Más en 905 Aquí los esperamos martes y viernes Todas las semanas Ni a la hora ni el día les cambiamos 905 martes y viernes Busca donaciones Cuando le busque Aquí los va a encontrar Así de sencillo Vénganse para acá Gracias por su asistencia Y por estar aquí Toda la gente En las plataformas universales De Facebook y de YouTube Gracias un saludo para todos ustedes Continuamos con la venta Loco número 57 Ahora Es el día de 2008 2008 2008 Model 6 Rabbit Rabbit That's a nice start We can have a bit Nice Alright let's go A bit title Divo Nicio Tiene garantía A bit title A bit title De 911 1 3 3 2 2 2 3 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!